¿Cómo está? ¿Bienes regales que traemos acá a Damian? Todo bien, la verdad contento, contento de estar, bueno... ¿Tran Carlos de qué se presenta? Un amigo, un amigo. Esto es una cuestión de que venimos por... de que venimos por cuestión de subir el aniversario, no, el aniversario del cumpleaños, es que Damian lo conocemos desde antes. Es de rivalidad, es toda mi vida, es de Hollywood, debemos quitar todo. Es que lo conocemos desde antes. Hay muchos que no conocen, de Córdoba, no, yo lo conozco de Catamarca, al revés. Al revés. Por eso, por eso. Por eso estamos acá, porque bueno, hay una amistad, sé mucho, gente con el Coco, que fue el primero que he conocido y lo conocí también. De toda la vida. Sí, por eso. Entonces, ahí están. Todos los éxitos de a Carlos y bueno, que la paz es linda. Gracias, gracias a ustedes por apoyar el cuartel.